Para utilizar ImageJay y cuantificar área para obtener una medida de superficie, se abre una fotomicrografía. La fotomicrografía debe de estar abierta ya con el programa calibrado. Recordar el procedimiento de calibración en analizar y establecer escala y con los valores obtenidos previamente, nosotros verificamos que en la parte superior izquierda de la ventana con la fotografía, ya venga una medida de distancia en micras, junto con el ancho y el alto de la fotografía en pixeles, el espacio de color y el uso de memoria. Hay dos herramientas que se utilizan para la cuantificación de áreas. Una es la herramienta de selección poligonal, se hace clic con el botón izquierdo. Se ubica el apuntador en el borde de la superficie que se va a cuantificar, se hace un clic, se suelta y aparece una línea recta que va a recorrer una parte de la superficie, hacemos clic de nuevo, otra vez, muy parecido a la línea segmentada y recorremos toda la superficie, en este caso de un adiposito unilocular de tejido adiposo blanco, haciendo o simulando la forma de su contorno. En el último momento, antes de llegar al punto de inicio, se hace clic con el botón derecho. De nuevo, para tener acceso al número del área en micras, se hace clic a la letra M en el teclado, se presiona y en el cuadro de resultados ahora aparece área 5452.614 micras cuadradas. Si queremos agregar la medida de una nueva célula, primero se hace clic en un lugar fuera de la selección, donde no aparezca el apuntador como flecha, sino que aparezca como el cruce. Y después, se puede iniciar haciendo clic de nuevo, varias ocasiones, por la superficie que se desea medir. Y clic derecho para cerrar. Si nos equivocáramos en alguno de los clics, se puede mover el apuntador, colocarlo cerca del cuadro de la intersección, en cualquiera de las aristas, y cuando está en la mano, se puede hacer clic y reacomodar cada uno de los puntos. Y para obtener el número, se presiona de nuevo la letra M. Aparece la segunda medida. Entonces, se va uno por los lados, en este caso de la célula, que se quiere cuantificar, con cuidado de recorrer solamente la superficie de la célula de interés. Se presiona en el teclado la letra M. Se hace clic afuera de la selección. Y de nuevo, otra vez, se hace una serie de clics, bordeando el adiposito unilocular. Y se hace clic con el botón derecho para cerrar. Letra M. Y aquí tenemos nuestra medida en áreas. Recuerdo de nuevo, que son micros cuadradas, en este caso. Cierro el cuadro de resultados. En este caso, no quiero guardar el resultado. Abro una nueva imagen. En este caso, es un corte de hígado en el centro de un lóbulo hepático, con su vena central y hepatocitos formando cordones separados por capilares sinusoides. Es importante que la escala sea correcta para que la calibración sea válida. En este caso, estoy utilizando valores de calibración para un objetivo de 20x, para este microscopio. Recuerden que no se puede utilizar el objetivo ni la arreglilla ni estos valores que estoy mostrando en pantalla para su microscopio y sus fotografías, a menos de que sean capturadas con el mismo equipo. La imagen me dice que ya está calibrada. Y la otra herramienta de selección poligonal es esta que queda al lado de la línea recta, que es una selección a mano alzada. Se hace clic con el mouse y se define el contorno hasta que se suelte el botón del ratón. De nuevo, se presiona la letra M. Para este tipo de selección hay que tener cuidado. Se hace clic y directamente se mantiene el botón. Pues, por donde recorra el apuntador, se va a dibujar la línea poligonal para seleccionar, en este caso, el área de un hepatocito en un corte de hígado, letra M. Aquí se acumulan las medidas de las áreas. Y si a uno le cuesta mucho hacer una línea bien definida sobre el contorno de la célula o empiezan a aparecer artefactos extraños como estos, es más recomendable regresar a la herramienta poligonal y definir la forma de la célula haciendo clics en su contorno, cerrando con el botón derecho. Solamente medir las células que tengan una morfología bien definida, que se pueda distinguir bien el contorno de los límites de su citoplasma. Por ejemplo, aquí se hacen varios clics, se cierra con el botón derecho y se captura con la letra M. De esa manera, se van capturando todas las áreas. Se puede seleccionar todo el cuadro de resultados. Se copia y esta tabla se pega en un procesador de textos o en una hoja de cálculo. No voy a guardar resultados. Y eso es todo.